Pues bueno chicos, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, en el quinto episodio que nos quedemos por esta parte tan bonita, tan bonita Con el agua todo sangriento y de todo, y bueno, como no, está mi amigo para darnos indicaciones en este juego Bueno aquí veo que sale parte blanca y parte roja, ¿a dónde vamos? No sé por dónde, ya te ha perdido, ¿derecha o izquierda? Izquierda, ¿seguro? Bueno pues yo, izquierda No sé, ah, sí ¿Aquí habrá un susto? Corre ¿Cómo que corra? Sí, corra para ir, para ir, para ir Aquí no veo nada Aquí hay algo Bueno, 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 ¿por dónde me estoy metiendo? Se llega de carga ¿Por dónde me estás metiendo? No sé si, la parte de abajo está mejor que se sube con el mundo, pero es la problema Ahora ahí no ¿Ahora qué? Ahora ahí no ¿Hay que dar toda la vuelta? No Ah, vale, 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 que hay otro camino No ¿Eh? Ese no ¿Ese no? Ese no, ese es el que ha cogido antes Ah, ¿qué? Derecha Ah, vale, 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 que voy a volver por ahí Vale, aquí como mínimo me vas a gastar tu perfil ¿Por qué? Porque ahora hay todo en el mercado Porque hay como... Aquí sí que estoy Eh, no me asustas tú, ¿eh? Yo te paso Es por aquí, ¿no? Sí Vale, ahí más No me asustas tú Epa Aquí hay un agujero Pela Pela Ahí vamos No me asustas tú No me asustas tú Es por aquí Yo no encuentro la salera, ¿eh? No, es que esto es un video Sigue para allá Para acá Pone algo flujo Ponemos flujo a la salida A por ahí Ah, bueno Es que yo creo que yo sé que es el camino de la salida A la salida A la salida A la salida A la salida Por aquí, ¿sigo? Sí, ahí Ah, ahora por donde me he caído Puedo poner la salida, ¿no? Y ahora por aquí, ¿no? Por ahí el agujero Pa... Vale Recarga Vale Ahora la zona de aquí Vale Para explicar lo primero La zona de aquí Ve Ve recto solo Ve Para eso lo recto Y Pues tienes que encontrar Pues una Esta ¿Sabes? Solo recto Sí Creo Es que no sé Esta Hay cadenas Para mí esta Es un Mira Mira A tu alrededor Si ve Zona Encalera Porque lista para mí La parte Ahí Esta es la parte Para que A ti Pude Ahí Tengo Ahí No lo he visto Esto va a pillar No lo he visto 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 O sea Tú Ahí Ahí Te has muerto Bastante veces No Muchas gracias Y ahora ¿Por dónde estoy? De la cámara No lo he visto No lo he visto Seguirá Vale Tiene que subir Ahora No lo he visto Pero ¿Por dónde era? Vale Por dónde? No lo he visto Allá No, no Ahí sube Sube ahí Ah Ah Vale Pensaba que estabamos más atrás Mira, mira, estoy envoltando la bolsa, va a morir No, no, tenía el 4, ¿no? No, tenía el 4 Sigue el resto Se escucha por aquí, Cesta Estoy mirando a los... Mira, ahí es A ver si está con el 4 No, no, no No, no 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 No, no, no me pilla, no me pilla Corre, corre Estoy corriendo De otra vez a la escalera Sí, pero no, 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 no Allá, para allá 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 Mira, ahí, ahí, ahí sale Allá, allá, allá Allá Vale Viene la vuelta Corre Saca ¿No? ¿No? ¿Ha visto cómo ha sido fácil? Me lo pasó Me lo pasó Me lo pasó, me lo fue en que... En la que... Te da la vuelta Te da la vuelta Tranquilo Te da la vuelta Te da la vuelta Es una pila Ahí Ahí No, ahí encima de... Ah, no Apaga eso, yo No va a la pilla Ok, More ataca Yo le digo,やって ¿Qué es? No me hace nada, ¿no? No me hace nada, ¿no? No me hace nada, no me hace nada. Vamos a mirar para acá. La escalera. Si. No hay más. Pero aquí no. Está bloqueado. No hay más. Vale, ya sí. Esto es 3, a ver. Esto qué es. A ver, a ver. Como que hay un agujero. Pues mira, la caja esa. Pues se puede mover. ¿Y cómo lo muevo? A ver, mira. Acerca a ti, lo lees. Botón izquierdo del tratón. Hay luego, ¿qué? Mueve hacia adelante para empujar. Perfecto. Agacharse. Aquí hay una. No me hagas nada, ¿eh? Tranquilito. Ah, vale. Es que esta palabra. Hay una sigla. Hay una pila. No, no. para visitar la zona que se lo que es te van a perseguir y lo mismo que te escase es cierto ¿está bien? ¿está bien? ¿está correcto? no, no, es la que creo que es ¡ay! ¡que abre la puerta! esa puerta la van a abrir date la vuelta, date la vuelta ¿me voy? no, no, no la puedo abrir está eso en medio creo que lo tienes que quitar ¿y a dónde voy? no sé mira, me lo tomo en la foto ¿lo quito? quítalo ¿y encima? hola hola amigo me? ¿este señor bello ¿sí? ¿sí? ¡Ay! 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 Escucha, escucha más cada vez ¡Que vienen a por mí! ¡Vale uno! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Ahí arriba! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Me quedas así! ¡No! 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 Tengo 4 milas, ¿no? Y si tengo más de 10, no puedo, ¿no? ¡No! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Por la vuelta! ¡Corre, corre! ¿Por aquí? ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es aquí! ¡No! ¡No la van las fotos! ¡Para ahí! ¡Por ahí! ¡Cata! ¡La ponte ya teen! ¡Catare aquí! ¡Ya te va a失en! ¡Déjate la vuelta! ¡Déjate la vuelta! ¡Nada! ¡Está enrolla! ¡No! ¡Hay que ir a la vuelta! ¡Ahí! No sé de donde estoy Uoh, que hay 3 Vuelve a ir a acción Y le diga es la Tira la vuelta, tira la vuelta Tira la vuelta Eh, ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? Vale Wey Aquí ya no están, ¿no? Sí, 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 siguen estando ¡Míralo! Por ahí corre Tira la vuelta Tira la vuelta Queda Derecho Salta ahí muero no bueno chicos pues nos vamos a ver en el episodio de mañana con mucho adiós y 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